Miren amigos, a veces uno piensa que vive en un mundo del absurdo por las situaciones pintorescas que se dan en nuestro país y es que en lo que podríamos llamar el más claro ejercicio de oportunismo político, Abel Martínez Durán, el potencial candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD, ha desdicho su discurso político. Me explico. Abel Martínez Durán había venido enalbolando un discurso contrario a la inmigración haitiana indocumentada desde hace mucho tiempo. Lo podemos rastrear hasta los tiempos en que era presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana con su astuta propuesta de la Constitución Infantil, lo que coronó con éxito con su ataque frontal a los indocumentados haitianos cuando se colocó al frente de la alcaldía del municipio de Santiago. Esas actuaciones de Abel Martínez Durán fueron hasta cierto punto entendibles de cara a gobiernos dominicanos que habían sido irresponsables frente a la inmigración descontrolada haitiana hacia la República Dominicana como los gobiernos del PRD, los gobiernos del PLD, su propio partido, lo que le llevó a conectar con la ansiedad colectiva de la sociedad al asumir un tema tan delicado como la migración haitiana y que ha estado generando graves daños a la sociedad dominicana en las dimensiones en que está afectando. La cuestión es que ahora como resultado de las fuertes presiones políticas y diplomáticas que el gobierno estadounidense ha estado sometiendo a la República Dominicana para que se convierta en la solución al problema haitiano como un tercer país seguro para que nuestro país sea el espacio de solución de la terrible crisis económica, política y social que amenaza con desintegrar al estado haitiano. Se ha producido un intercambio retórico entre los gobiernos de ambos estados por las desavenencias que se han generado. Es en este contexto en que Abel Martínez Durán acude, podríamos decir, a la caja de bateos en San Juan de la Maguana, en medio de la juramentación de nuevos integrantes del Partido de la Integración Dominicana. Allí, Abel Martínez Durán, en un ejercicio de oportunismo político al más puro estilo de los sofistas que en la historia antigua por allá, por el siglo V antes de Cristo, llegaron a Atenas para conformar sus ambiciones lucrativas. O como en el Renacimiento, por allá, por el siglo XV de nuestra era, Nicolás Maquiavelo, para quien el hombre era malo por naturaleza, potenció el uso de medios inmorales para fines políticos. En su famosa obra, El Príncipe, dejando sentada la premisa de que el fin justifica los medios, desligando de una vez y para siempre a la ética de la política. Pues allí, en San Juan de la Maguana, Abel Martínez Durán realizó unas declaraciones políticas con las pretensiones de enmendar la plana al gobierno dominicano frente al gobierno estadounidense, que no dejan las más mínimas dudas de que fueron unas declaraciones políticas en la búsqueda de un posicionamiento oportunista. El asunto es que cuando Abel Martínez Durán declara que el gobierno dominicano le ha dado un boche al gobierno de Estados Unidos, hace un ejercicio de prosternación, de una subordinación innecesaria para, en su relato, parecer gracioso al gobierno de los Estados Unidos, algo que raya en lo absurdo, por no llamarlo ridículo. Parece ser que Abel Martínez parece olvidar la historia de su propio partido. Parece olvidar que el gobierno de Estados Unidos derrocó a los siete meses al gobierno del fundador de su propio partido. Pero además, parece olvidar que el gobierno de aquel país, el gobierno estadounidense, fue que propició la operación PowerPath, la segunda intervención militar de Estados Unidos a la República Dominicana en el año 1965, para proteger a los usurpadores, a los gorilas, a los trogloditas que sacaron al profesor Juan Bosch del poder. Pero sin embargo, amigos, es oportuno que esto ocurra ahora, pues nos permite ver la personalidad del virtual candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, quien reivindicó supuestos favores económicos del gobierno de Estados Unidos, lo que es un error de Abel, porque entre otras cosas, las remesas o los beneficios del comercio exterior se dan en el marco de una relación comercial de conveniencia para ambos estados. Una relación comercial que mantiene cierta asimetría favorable a los Estados Unidos, por ejemplo. Y les voy a dejar por acá una entrega que hiciera a los pocos días de él ganar la consulta del PDD, en la que le recomendaba ausentarse para fajarse a prepararse para poder afrontar los diversos temas, con lo cual sería bombardeado una vez estuviera en el ruedo político como candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. Sin embargo, en estos momentos acaba de abandonar el único tema en que se le veía históricamente haberlo esgrimido. Y tiene que saber que ya los temas no puede abordarlo de manera superficial, porque es el candidato presidencial de uno de los tres principales partidos políticos. Es por todo esto, señores, que en su respuesta a lo que él llamó el boche de Luis Abinader al gobierno estadounidense, Abel Martínez Duran salió ponchado como en el béisbol, el deporte rey de República Dominicana, y no acertó tan siquiera a ver la pelota, lo que fue una desvergüenza y un desatino muy grande. Ese ejercicio de adulación, lisonja y servilismo para intentar Abel Martínez congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos. Abel Martínez Duran, con esas declaraciones desafortunadas, se colocó de espalda a la soberanía nacional, de espalda a la dignidad política del pueblo dominicano y a la historia de lucha por la dignidad política y por la soberanía nacional de su propio partido, que demostró no conocer, pero sobre todo, se pone de espalda a lo que fue hasta ahora su discurso político y por eso, en lo que podría catalogarse como su primera intervención a nivel de candidato presidencial, o lo que es igual a su primer turno al bate, salió ponchado por no haber alcanzado ni siquiera a ver la pelota. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces, Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el Estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Miren amigos, se encuentra en el país la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general del Ejército de Tierra, Laura Richardson. La información oficial habla de que su visita obedece al inicio de los asuntos humanitarios relacionados con el buque Hospital U.S. Comfort, que está brindando atenciones médicas gratuitas en algunas localidades del país. Hasta ahí lo oficial. Es posible que lo del barco estuviese programado con antelación de hace ya un tiempo, pero es muy probable que la presencia en el país de tan alta oficial de las Fuerzas Almadas estadounidenses, comandante de la unidad militar que coordina las acciones militares y de seguridad de ese gran país en el continente americano, obedezca más bien a un esfuerzo desde Washington por calmar las aguas con la República Dominicana, que han estado estos últimos días bastante revolteadas. A pesar de que se ha hablado sobre el aumento de la presencia en el país de unos cálteres de las drogas, que es un tema por el cual el Comando Sur siempre ha mostrado preocupación y que ha estado trabajando con la República Dominicana, entendemos que dado el poco tacto con que la Embajada de Estados Unidos se ha manejado y tras la prohibición de Estados Unidos sobre el Central Romana y las desafortunadas declaraciones del representante comercial de Estados Unidos en República Dominicana en el pasado almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, situaciones y medidas que han sobrepasado todos los límites. Es evidente que están tratando en este momento de pasar las manos al gobierno dominicano, porque no podemos llamarnos a engaños. República Dominicana es uno de los principales socios de Estados Unidos en el Caribe o en lo que podría ser en América Latina. Eso nunca podemos olvidarlo, a pesar de los altos y los bajos que haya en las relaciones. Además, señores, somos socios en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos. Además, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Y esa visita podría enmarcarse así, es lo que yo pienso. Aunque es muy probable también que las presiones del gobierno estadounidense, aparte de eso, continúen. Has llegado hasta acá y eso significa que te identificas con el contenido de nuestra plataforma de Alfredo en directo. Gracias por acompañarnos, por dejarnos tus comentarios y por darnos tus like. También por compartir nuestras entregas con tus contatos e invitarlos a suscribirse. Y si quieres dar el paso más allá, te invito a que nos apoyes en nuestra cuenta Patreon. Te dejo el enlace aquí encima de mi dedo, donde dice gracias por tu apoyo. Al entrar allí, verás el universo de opciones con de las que desde un dólar puede apostar a la permanencia en el tiempo de esta opinión disruptiva y con sentido crítico. Muchísimas gracias. En un hecho sin precedentes en la historia, este gobierno, en vez de usar los canales diplomáticos, en vez de usar la diplomacia para mantener buenas relaciones con nuestros países aliados, como en el caso de Estados Unidos, lo que se destapa es dándole un boche a un gobierno y a un país que le ha abierto las puertas a los dominicanos, que miles de millones de dólares entran a este país. A Estados Unidos, este gobierno le dio un boche. Ahora no saben cómo salirse, porque se llevan del mercadeo, de la publicidad, pero atentan contra los intereses sagrados de los dominicanos, de las inversiones, de la confianza, pero sobre todo que siempre podemos aplicar la ley, siempre podemos trabajar acorde con la constitución, pero sin hallantes, sin hallantes y sobre todo con la capacidad, con la visión del que ama a la República Dominicana. Compañeros y compañeras, que no les quepa ninguna dudas.